¡Mierda, joder! ¿Pilotas helicópteros? ¡No! ¡Pero tienes licencia de vuelo! ¡Sí, para pilotar aviones! ¡Pues vas a tener que aprender! ¡Qué po... mierda! ¡El nave es cubierto! ¡No! ¡Lo sacaré contigo! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a morir! ¡Joder, tío! ¡Se acabó! ¡Vamos a morir! ¡Sigue pilotando! ¡No sé qué hacer con esto, tío! ¡Usa la fuerza! ¡Oh, gracias! ¿Quieres probar? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tendrás que llamar a la grúa! ¡Le estoy pillando el truco a esto! ¡Tocado y hundido! ¡Mierda! ¡Estaré en los tejados! ¡Unos tíos en el puente! ¡Sí! ¡Chúpate esa! ¡Haz visto eso! ¡No! ¡No! ¡Camionetas en el puente! ¡No, no, no! ¡Tienen helicópteros! ¡Hasta ahora vas bien! ¡Sigue! ¡Vete a casa, hijoputa! ¡Helicóptero derribado! ¡Boom! ¡Ha faltado poco! ¡Lo haces como un profesional! ¡Sí, bueno, aprendí del mejor! ¡Sigue en esa dirección! ¡Los demás nos están esperando! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Oh, esto es genial! ¡Espera, aquí! ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! 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 ¡Lo siento! ¡Se llevaron a tus amigos! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!